Bienvenidos a miércoles 2 de julio Son las 1.16 Me voy a dormir Y bueno, el día de hoy Me levanté muy tarde Ya que el día de ayer me dormí Como es de las 4, como pueden ver en el video Le doy pienso dormir un poquito más temprano No pude dormirme tan temprano como yo quería Pero sí un poco más temprano Bueno, desayuné Estuve en mi cuarto Vine a lavar la alfombra Y luego de ahí lavaron también el carro, el manual Yo lo moví No hubo problema ni nada Lo moví sin ningún problema Anduve manejando un poco el automático Fui por la tarde a llevar a mi hermano a su escuela Mi hermano dijo que sigamos hacia el cine Entonces fuimos al cine Vimos la de Transformers La última Está padre la película Me gustó Pero lo único que no me gustó Es que dura mucho Dura casi como 3 horas Entonces no me gusta O sea, sí está padre Pero siento que Que no está bien que las películas duran tanto De ahí Venimos para la casa Compré unos manditos Con chile Que ya me quedan uno Me gustaron como 50 pesos Eran 100 gramos Y bueno Este Y De ahí jugué un ratito de plantas contra zombies Y bueno No sé a todo gente Me sigo su TVNMC Un saludo a todos Nos estamos viendo en próximos videos Muchas gracias Bye Bye